Que tal amigos de Valor Radio Este es su programa Soldeados de Dios Gracias por estarme acompañando el día de hoy Tuvimos unos poquitos problemas técnicos Pero ya estábamos al aire Gracias a Fabi que él estuvo moviendo y conectando el cable Que estaba desconectado Gracias a Dios, todos ya estamos aquí listos Para iniciar con este programa Les recuerdo que estamos transmitiendo A través de la señal de Facebook Live Del programa Valora Radio Y también estamos en www.valoraradio.org Con unos temas muy interesantes Hoy nos toca hablar de un tema doctrinal Un tema que es fundamental para nuestra fe Un tema que como cristianos, como católicos Debemos anunciar, defender y sobre todo Custodiar en nuestros corazones Porque es el tema fundamental de toda nuestra esperanza Y el tema es, vamos a resucitar Así es, así como lo oyen Vamos a resucitar Este es un tema doctrinal fundamental ¿Por qué digo que es fundamental? Porque incluso está incluido dentro de los dos credos Que maneja la iglesia católica Dicen lo mismo, pero son diferentes credos Recuerden que existe el credo de los apóstoles Que en uno de sus anuncios dice lo siguiente Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Conforme se fueron dando los avances teológicos Dentro de la iglesia Allá por el concilio de Nicea Se transformó este credo Que hoy conocemos como Credo de los apóstoles Se transformó en algo que conocemos Como el credo Niceno Constantino Politano Ese es el que recitamos En el tiempo ordinario en Misa Y ahí dice Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Es parte fundamental de nuestra fe Creer que vamos a resustar Es un tema importantísimo Claro que sí Incluso, me atrevo a decirlo Si la fe cristiana no me ofreciera Esta verdad Si no me ofreciera esto No sería cristiano Así de sencillo ¿Por qué habría yo de ser cristiano Si no voy a tener la verdadera vida? ¿Cómo podría yo ser cristiano Si el Dios cristiano No me ofrece La plenitud de mi existencia? Porque hay que entenderlo Nosotros somos Hechos a imagen y semejanza de Dios Estamos llamados A la vida eterna en Cristo Y esta vida tiene que ser Plena No parcial Plena, total Perfecta, eterna Por eso es que la resurrección Es parte fundamental De lo que creemos Y es parte fundamental De toda nuestra doctrina De toda nuestra alabanza Porque yo creo En aquello que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido Por lo tanto Creemos como cristianos Firmemente Que del mismo modo En que Cristo Ha resucitado Verdaderamente De entre los muertos Igualmente Todos los santos Y justos Después de la muerte Vivirán eternamente Con Cristo resucitado Y que Él Los resucitará En el último día El apóstol San Pablo Es muy claro En sus enseñanzas Con respecto a la resurrección Por ejemplo Podemos leer En el capítulo 8 De la carta a los romanos Dice así Si el espíritu De aquel Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes Aquel Que resucitó a Jesús De entre los muertos Dará también La vida A sus cuerpos mortales Por su espíritu Que avista En ustedes Parece reiterativo Pero es lo que está haciendo San Pablo Aquel espíritu El espíritu de aquel Que ha resucitado A Cristo Si existen ustedes También los va a resucitar A ustedes Eso es lo que está diciendo San Pablo Nos confirma entonces Que por la acción Del Espíritu Santo Que fue realizada En Jesucristo Que es Y creemos Que el Espíritu Santo Es el Señor Yador de vida Se cumple verdaderamente Y da testimonio De ello Con la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y que nosotros También seremos Resucitados A imagen De nuestro Señor Jesucristo Es un dogma Fundamental Es una verdad Fundamental De nuestra fe Que tenemos Muchísimas dudas Claro que sí Tenemos una gran cantidad De interrogantes Con respecto a esta verdad A esta gran esperanza Que tenemos Porque aún no podemos Responderla del todo Pero sí sabemos Que existe esta resurrección Y sabemos Que estamos llamados A ser Partícipes De la resurrección De Cristo En Cristo mismo Y por lo tanto Todo aquello Que nosotros Podamos disfrutar De la vida eterna En toda la integridad De nuestra naturaleza Viene dada Por Cristo Pero hay que hacer Algunas aclaraciones Por ejemplo Un dato importante En el credo De los apóstoles Dice que creemos En la resurrección De la carne En el credo De Nicea Dice que Que espero La resurrección De los muertos Son frases distintas Dicen la misma Pero son frases Distintas Y me atrevo A decir esto A mí me gusta Mucho la frase De creo La resurrección De la carne Porque es más clara No sólo que van A resucitar Los muertos Sino que utiliza Un simbolismo Muy especial Que es hablar De la carne Por qué ¿Por qué me llama La atención Esto? Porque la carne Dentro de toda La, vamos a llamarlo así Teología católica Todo el desarrollo De nuestra fe La carne Viene a significar Ese sentido De debilidad Y mortalidad Humana Por eso Por eso los santos Decían que El hombre Tiene tres Grandes Enemigos El demonio El mundo Y la carne Es decir Dentro de este Contexto Hablar de la carne Es hablar de aquella Fragilidad Y mortalidad Humana Y que al hablar De la resurrección De la carne Implica necesariamente Una transformación De esta carne Y en lugar De convertirse O de seguir siendo Mejor dicho En lugar De seguir siendo Uno de los enemigos Del hombre Se convierte Ahora sí Verdaderamente En el gran Aleado del hombre Para rendir Tributo y alabanza A Dios En la eternidad Acompañándole La resurrección De la carne Como viene redactado Ahí En el credo De los apóstoles Significa que Después de la muerte No sólo el alma Va a vivir Con Cristo No Sino que también Nuestros cuerpos Estos cuerpos Frágiles y mortales Volverán a la vida Por medio de la acción Del Espíritu Santo Por medio de la acción Del Espíritu de Aquel Que ha resucitado Nuestro Señor Jesucristo Y entonces Ahora sí Podemos hablar De la plenitud De la vida humana Porque Tenemos que Recuperar El diseño Original Del ser humano Recuerdan El Génesis Cuando nuestro Cuando Dios Revela al hombre Cómo se formó El primer hombre Cómo se formó La primera mujer Dice que Fueron hechos A imagen Y semejanza De Dios Esta imagen Y semejanza Se ha roto Por causa Del pecado original Y por causa De todos los pecados Que cometemos Diariamente Bueno Cuando hablamos De resurrección De la carne Estamos hablando Entonces De la restitución De la plenitud De nuestra existencia En un estado De gracia eterno Que nos permite Ahora sí Verdaderamente Ser imagen Y semejanza De Dios Dentro Dentro De este gran esquema Del amor Y del que es La gracia divina La resurrección Nos restituye Esa plenitud Humana Que habíamos perdido Por causa Del pecado original Es decir Recuperamos Y lo recibimos Aún en mayor Plenitud Ese plan Divino De nuestra Existencia Se restituye Por completo Aquello que Dios Pensó En nosotros Cuando nos creó Es decir Vamos a hacer Aquello a lo que Dios Nos ha llamado A hacer En verdad En compañía De él Bueno Como dije al principio Este es un tema Esencial y fundamental De nuestra fe Es un tema Que no podemos Evadir De toda la predicación Que realizamos A lo largo De nuestra vida Religiosa Por llamarlo De alguna manera Es un tema Que tenemos que comprender Aunque no logramos Aunque no logramos Conocerlo del todo Porque obviamente Existen muchísimas dudas Que tenemos Con respecto al tema Obviamente Pero si tenemos Que darnos cuenta De que está Previamente Anunciado Por Cristo Y después Está anunciado Fuertemente Por los apóstoles Incluso Me quiero detener A leer En la primera Carta a los Corintios En el capítulo 15 San Pablo Dice lo siguiente Está regañando A unas personas Que dice ¿Cómo es que andan Diciendo algunos De ustedes Que no hay Resurrección De los muertos? Si no hay Resurrección De los muertos Eso significa Entonces Que Jesucristo Tampoco resucitó Y si Jesucristo No resucitó Inútil Es nuestra Predicación Y vana Nuestra Fe Ojo Si Cristo No resucitó No tiene caso Ser cristianos Es inútil Nuestra fe Es inútil La predicación No tiene ningún Sustento Nuestra fe Por eso es que decimos Que nosotros Tenemos Vaya Tenemos fe O somos cristianos Precisamente Porque Cristo Ha resucitado Es el fundamento De todo Es donde veo Que Cristo Es Dios Y donde vea cumplidas Todas sus promesas Hechas al hombre Por eso es que soy cristiano Porque yo veo En esa resurrección La realidad De lo que Cristo Nos ha anunciado Así de sencillo Por eso soy cristiano Porque yo también Quiero resucitar Para la gloria eterna Yo también quiero resucitar Glorioso como Cristo Yo también quiero vivir eso Por eso debo esforzarme Día con día En parecerme más a Cristo Para ser Menos indigno De las promesas De Cristo ¿Se entiende? San Pablo Cuando decía esto Dice Pero no Cristo Si resucitó Entre los muertos Como la primicia De aquellos Que se han dormido O que se durmieron Es decir San Pablo Es claro Cristo Si resucitó No anden diciendo Que eso es la resurrección Es falsa No anden diciendo Que eso de la resurrección Es mitológico O que fue una ilusión No Claro que no Es parte fundamental De nuestra fe Es donde se sustenta Por completo Nuestra fe Pero también Hay que decir Que esto De la resurrección Fue un evento Fue un anuncio Progresivo Perdón Mejor dicho Es decir Nosotros creemos En todo Con respecto A la resurrección Porque fue Una forma Sucesiva A lo largo De la historia En la que Dios Nos fue anunciando Y preparando Para entender Que la gran promesa De la vida eterna No se limita Solo al aspecto Espiritual De nuestras almas Sino que se refiere A toda Toda Nuestra existencia Toda la naturaleza Humana Es restituida A su dignidad Original A través De la resurrección De los muertos Por los méritos De la muerte De la pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Esta enseñanza Fue progresiva A lo largo De los años Pero ya tenemos De manera manifiesta La creencia En la resurrección En el libro De los macabeos Si recordarán El libro De los macabeos Es un libro Antes de Cristo Esta es parte Del antiguo testamento Y ahí decía En dos En dos Vaya En dos enunciados Diferentes Dentro del libro De los macabeos Dice lo siguiente Es preferible morir A manos de los hombres Pero con la esperanza De que Dios Nos otorga Ser resucitados De nuevo por él Y en otro lado Dice el rey del mundo O sea Dios A nosotros Que morimos Por sus leyes Nos resucitará A una vida eterna La creencia De la resurrección No nace con Cristo Ya se creía Y ya se conocía Esto de la resurrección Antes De la venida De nuestro Señor Jesucristo Los fariseos Por ejemplo Este grupo Especial Llamémosle así De los judíos Creían en la resurrección Ellos predicaban La resurrección De los muertos Había otro grupo De judíos Llamados los saduceos Que ellos no creían En la resurrección Incluso Cristo Los regaña Fuertemente Aléjense Porque ustedes No están creyendo Ustedes no están En la verdad Ustedes no creen En la resurrección No creen En la vida eterna Por eso Los regañaba Fuertemente Ahora ¿Por qué es tan importante Este tema De la resurrección? Independientemente De todo lo bonito Que pueda ser Y pensar en que La muerte es temporal Que la muerte es pasajera Y que yo voy a Tener esta vida eterna Esta vida de plenitud En el futuro ¿En qué sustento Esto? Esto Muy sencillo Realmente es algo Muy sencillo Es un enunciado Comúnmente usado Por nuestro Señor Jesús En su predicación Y que tiene mucha fuerza Pero hay que estudiarlo De gran manera Hay que profundizar En estas palabras Y esto está en el Evangelio Según San Marcos Capítulo 12 Donde dice Dios No es un Dios De muertos Es un Dios De vivos Ahí está mi esperanza Yo creo en un Dios Que es un Dios De vivos Yo creo en un Dios Que da vida Yo creo en un Dios Que me repara Que me alivia Que es un buen doctor Me doy a entender La resurrección De los muertos Da testimonio De que creo En un Dios Que me ama Un Dios bueno Un Dios poderoso Que está por encima De la muerte misma Por eso Cuando yo escucho A decir Dios no es un Dios De muertos La muerte es pasajera La muerte no predomina Lo que predomina Es la vida en Dios Eso es lo que me da esperanza Eso es lo que me da motivos Para creer en la resurrección Y buscarla Afanosamente A través de esta vida Porque yo quiero vivir La eternidad En la plenitud De mi ser El completo Y perfecto Yo Viviendo En el Eterno Y perfecto Cristo Se entiende Yo quiero fundamentar Toda la esperanza De mi resurrección Toda la esperanza De mi vida Todo lo quiero sustentar En las promesas Que Cristo nos ha dado Porque las he visto Cumplidas En el Por eso es que yo creo En la resurrección Aprovecho para mandar Un saludo muy especial A mi tía Carmen Angulo Tía Muchas gracias Por estarnos acompañando El día de hoy Gracias por estar aquí Conmigo el día de hoy Gracias de verdad E invito a todos ustedes Escríbanme Díganme Desde donde nos están viendo Manden sus preguntas Sus mensajes Lo que ustedes quieran Estoy listo aquí Para recibir Todos y cada uno De sus comentarios Estamos a la orden Para servirles aquí En Valora Radio Pero bueno Siguiendo Hay algún Hay algunos datos Aún Que Importantes Obviamente que vienen A complementar Esta frase De que Dios no es un Dios De muertos Sino un Dios De vivos Jesucristo Ha ligado Su resurrección Es decir Su propia resurrección A la carne De la propia persona ¿Qué estoy diciendo Con esto? Vaya Jesucristo Se hizo hombre La segunda persona De la Santísima Trinidad Dios Hijo Se hace hombre Y experimenta La tragedia De la muerte Como un acto Reparador Y de sacrificio Como un acto Expiatorio Pero a la vez Al hacer eso Al habernos Hecho partícipes De su pasión De sus méritos De su pasión Y muerte También nos hace Meritorios A la resurrección De la carne Porque así como Él ha resucitado Nosotros también Seremos resucitados Porque Jesucristo Dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y este concepto De vida Tiene que entenderse En la totalidad De la conceptualización De este concepto La vida No podemos entenderla Con limitantes No podemos entenderla Con una fecha De caducidad Sino que hay que entender Que si un Dios eterno Me está diciendo Que Él es la vida Implica entonces Una vida eterna Y esta vida eterna Cristo Segunda persona De la Santísima Trinidad La vive también En la carne Por lo tanto Yo que soy carne Participo del mismo Destino de aquel Que es Dios Que se ha hecho carne Y perdonen Este tanto reiterativo Uso de palabras Pero es para aclarar La idea Para que quede Muy claro Como es que Cristo Hecho carne Y todos los bienes Obtenidos En su carne No los participa A nosotros Que también Somos carne ¿Se entiende? Disculpen De verdad Si utilizo mucho Este recurso De repetir Y repetir Una palabra O una frase Pero es simplemente Para tratar De hilar Y crear Un eslabón De ideas Que nos permitan Darle seguimiento Al concepto De la resurrección Aprovecha también Nos escribe Roberto Juárez Tobilla Desde Huixla Chiapas Saludos y bendiciones Te mando un abrazo Roberto Gracias por estar aquí Con nosotros El día de hoy Te lo agradezco Infinitamente Gracias Entonces Partiendo de este hecho Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Perfecto Si a eso le sumo Otras frases Que dijo Nuestro señor Jesucristo Vamos a tener Un panorama Más completo En el evangelio Según San Juan Capítulo 11 También dice Jesucristo Yo soy la resurrección Y la vida Se está anunciando Que el De que el va a ser La primicia De la resurrección A la cual Hemos sido Llamado todos También dice En el capítulo 5 Del evangelio Según San Juan Dice Resucitaré A quienes hayan Creído en el Es decir Jesucristo está diciendo Quieren resucitar Crean en mi Pero eso no es todo Capítulo 6 Del evangelio De San Juan El capítulo De la eucaristía El capítulo Eucarístico Por excelencia El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Te vendrá Vida eterna Y yo Lo resucitaré El último Día Esa es La gran esperanza De la eucaristía Se entiende Por qué Comemos la eucaristía Y bebemos Vaya El cáliz Porque es Cristo Nos está haciendo Partícipes De esa carne Gloriosa Y resucitada Su propia carne Vaya Yo Yo Este mortal Feo Moreno Y todo lo que ustedes quieran Que está hablando aquí Ante esta cámara Este cuerpo Se alimenta De Cristo No solo el alma También el cuerpo Cristo Se hizo carne Se hizo materia Vaya Para que se entienda Y yo En mi propia materia En mi propio cuerpo Yo recibo La materia De Cristo Recibo Su carne Gloriosa Me alimento De carne Gloriosa Porque esta carne Está destinada También a la gloria Eterna En Cristo Este cuerpo Se está Nutriendo De la vida Pero no solo Es una vida espiritual También es una vida Material Yo Al ir a la eucaristía Nutro Todo mi ser Toda mi existencia Se nutre De la verdad Y de la realidad De este Dios Eucaristía Este Dios Que se hizo hombre Murió por nosotros Ha resucitado Y nos ha hecho Partícipes De la promesa De la resurrección Por eso es que Quiero ser un testigo De Cristo Jaime Que significa Eso de ser Testigo de Cristo Obviamente Yo no soy testigo De Cristo En el sentido De que yo no vivía En Jerusalén En el siglo I No Yo no vi la tumba vacía No Vi a Cristo Resucitar No Yo no puse Mis dedos En las llagas De sus manos No No lo hice Eso Eso no significa Que no puedo Ser un testigo De Cristo Claro Que puedo Ser un testigo De Cristo ¿Cómo? Muy sencillo Reconociendo A Cristo Eucaristía Cuando yo digo Ese es Jesús Estoy aceptando Y afirmando Su resurrección En el momento En que yo Doblo la rodilla Reconociendo La presencia Real De nuestro Señor Jesucristo En la Sagrada Eucaristía En ese momento Yo estoy Declarando Que creo En un Dios Que ha resucitado Y que está vivo Y presente Oculto En las formas Del pan Y del vino ¿Se entiende? Quiero ser un testigo De Cristo Muy sencillo Anuncia Con toda Tu existencia La verdad De que Jesucristo Eucaristía Es Cristo Resucitado Es verdaderamente El Dios Que nos ha prometido La vida eterna Y la Resurrección Y no crean Que me lo estoy Inventando Si nos vamos Al capítulo 10 Del libro De los hechos De los apóstoles Dice esto Ser testigos Es haber comido Y bebido Con él Después de su Reacción De entre Los muertos ¿Cómo puedo yo Que no vivía En Jerusalén En el siglo I Haber comido Y bebido Con Cristo Después de la Resurrección ¿Cómo le hago? Muy sencillo ¿No es eso Acaso Cada misa? ¿No es Acaso Cada misa Donde nosotros Pueblo de Dios Comemos Y bebemos Con Cristo Después de haber Resucitado Nuestra presencia En misa Certifica Y anuncia Al mundo entero Que creemos En un Dios Resucitado Y vamos A estar En su compañía Porque queremos Comer Y beber Con él Que ha resucitado Que nos da Comer Ese Ese cordero Pascual De sacrificio Que nos da La vida eterna Y que calma La ira De Dios Por causa Del pecado Eso es Cada misa Por eso voy a misa Para comer Y beber Con Cristo Para estar con él Adorarle Pedirle perdón Pedirle favores Pedir un montón De cosas Que yo necesito De Dios Para poder aspirar Y no ser tan indigno Como lo soy Para poder obtener El día de mañana La resurrección En la carne Y no solo eso Sino vivir con él Vivir la existencia Y la plenitud De mi ser En compañía De Dios Por eso voy a misa Porque la necesito Dios no necesita La misa No Es justo Darle la misa A Dios Sí Obviamente Pero que la necesita La misa Somos nosotros Porque nosotros Necesitamos de Dios Él no nos necesita Pero nosotros Si nos necesitamos A él Y él se dona Totalmente a nosotros A través de cada Eucaristía La forma Más fácil De reconocer A Cristo Resucitado Es cuando vemos La Sagrada Eucaristía Y decimos Señor mío Y Dios mío Es reconocerlo Que Cristo Que Cristo está Ahí vivo Santo Tomás Cuando los apóstoles Le dijeron Hemos visto al Señor Y él decía No creo Hasta que no meta Mi dedo En sus llagas O meta mi mano En el costado Donde le atravesó La lanza No cree ¿Recuerdan eso? Bueno No seamos como Santo Tomás En ese sentido Seamos como Santo Tomás Cuanto ante la presencia De Cristo resucitado Dice Señor mío Y Dios mío Y se hinca ante él Eso es lo que hacemos Nosotros En cada En cada consagración De las formas Eucarísticas En la misa Cada vez que suena La campanita Y nosotros ponemos Rodilla al suelo Estamos haciendo eso Diciéndole Señor mío Y Dios mío Te reconozco vivo Y resucitado Eres tú Te reconozco así Y estoy dispuesto A salir al mundo A ser testigo De tu resurrección Por eso el sacerdote Al final de cada misa Dice Vayan a hacer vida A lo que aquí han celebrado Hacer vida A Cristo resucitado Vaya Ser otros Cristos En el anuncio Del reino de Dios Y cuando sea necesario Usar las palabras Nuestro testimonio Es el que debe reflejar Lo que hemos vivido Dentro de la misa También escribe Lucía Cedeño Lucía te mando un abrazo Gracias por estarnos Acompañando El día de hoy Dice Amén Señor Jesús Amén Así es Esto decimos Incluso Que bueno que me recuerdas Lucía En misa Cuando el sacerdote Levanta las formas consagradas Lo hace dos veces En la primera Dice Por Cristo con él Y en él Estamos reconociendo Que eso que está levantando Es Cristo Dice Por Cristo con él Y en él Nos vamos a ti Padre omnipotente Ese es el amén solemne Pero la segunda vez Que el sacerdote Levanta las formas consagradas Y ahora la hostia Está rota Si se dan cuenta Dice Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dicho Son los invitados A la cena del Señor Nos está diciendo Que estamos cenando ahí Comiendo y bebiendo con él Pero lo más importante Es que está anunciando Al Cordero de Dios ¿Qué palabras dijo San Juan Bautista Cuando vio a Jesucristo Acercarse a él? ¿Recuerdan? San Juan Bautista Dijo Ese es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Señalando a Cristo Caminando hacia él Es lo mismo Que hacemos en misa Anunciamos que Ese es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Cristo Cristo resucitado ¿Qué significa resucitar? Porque hay algunas dudas Muchas personas creen Que la muerte es ilusoria Y la resurrección Obviamente es un acto De ilusión No Otros dicen Que es una Reencarnación Tampoco es eso Para nada Los cristianos No creemos En la reencarnación Que quede claro No No creemos en eso Si nosotros decimos Que la muerte Es la separación Del cuerpo Y del alma Conceda este rompimiento En la naturaleza De una persona Entonces el que queda Inerte Sin vida Es el cuerpo Porque aquello Que le da vida Se ha separado de él Que es el alma ¿Se entiende? Bueno Por lo tanto La resurrección Es cuando Dios Da de manera Definitiva E incorruptible A nuestros cuerpos Da vida ¿Cómo? Restituyendo la unión Entre el alma Y el cuerpo ¿Se entiende? No es dándole al alma Otro cuerpo No Por eso no creemos En la reencarnación Lo voy a repetir ¿Si? La muerte Es la separación Del cuerpo Y del alma Se separan Te moriste Ok ¿Qué es la resurrección? Cuando Dios Da esa vida Definitiva E incorruptible A nuestros cuerpos Reuniéndolos Nuevamente Al alma Es decir Cuando el alma Vuelve a unirse A ese cuerpo No a otro cuerpo No a otro cuerpo Sino al mismo cuerpo Jaime pero mi cuerpo Ya es polvo ¿Si? El cuerpo de los aztecas Es polvo Pues si Es polvo Pero Recuérdenme ¿De donde sacó Nuestro señor Dios El cuerpo del primer ser humano? El cuerpo de Adán ¿De donde lo sacó? Del barro De la tierra Del polvo ¿Recuerdan eso? Dice El libro del Génesis Que Dios tomó Arcilla Barro Tierra En algunas Diferentes definiciones Diferentes traducciones Lo tomó Moldió el cuerpo Del hombre Y le dio un soplo de vida ¿Recuerdan eso? Bueno Es lo mismo Que va a pasar En la resurrección Es lo mismo Solo que ese soplo de vida No es un nuevo soplo de vida Sino es el mismo soplo de vida Que ya nos dio En el momento En que fuimos concebidos Es decir Nuestra propia alma Entonces Nos va a volver A formar el cuerpo Tan fácil Y sencillo Como eso Es decir Yo no voy a resucitar Güerito No Voy a resucitar Así Feo Prieto Como ustedes quieran Pero voy a resucitar Yo Yo voy a ser resucitado Mi verdadero Yo Mi propia identidad Dios ya me dio Una personalidad No me la va a cambiar Me va a restituir La perfecta dignidad De mi personalidad Es decir Dios me va a resucitar Como aquel que soy En este momento ¿Se entiende? Todos vamos a resucitar De esa manera Siendo quienes somos Iguales que Cristo En gloria Claro que si Por participación No porque seamos dioses Obviamente Sino porque Dios No se va a participar De su propia gloria Si Por lo tanto Voy a resucitar Yo Si Tu vas a resucitar Así Con tus facciones Con tu propia identidad Yo no puedo decirle a Dios Ah resucítame ahora güerito No Me va a resucitar Como lo que soy actualmente ¿Si? ¿Cómo puedo estar seguro De esto? Muy sencillo ¿Cómo resucito a Cristo? En su propio cuerpo Por eso es que Le dijo a los apóstoles Cuando se les apareció En el evangelio de Lucas Capítulo 24 Se les aparece Y le dicen Miren mis manos Miren mis pies Mira mi costado Hasta atravesado por una lanza Soy yo Verdaderamente soy yo Y aquí están las evidencias De que soy yo ¿Si entienden? Cristo resucitó En su propio cuerpo Por lo tanto Todos y cada uno Resucitaremos En nuestro propio cuerpo Con nuestra propia Identidad ¿Si? ¿Quiénes van a resucitar? Esa es otra Gran Gran pregunta ¿Quiénes van a resucitar? ¿Sólo los que están ¿Sólo los santos En el cielo? ¿Sólo los que vivieron Para el bien? ¿Sólo los justos? ¿O todos? La promesa de Cristo Vaya ¿Fue hecha a todos O sólo a algunos? ¿Dios quiere que todos Los hombres se salven O sólo a algunos? Yo sé que tu respuesta Es pues todos Dios quiere que todos Se salven La promesa La promesa Fue hecha Para todos Por lo tanto Si Todos Van A resucitar Todos los seres Humanos De la historia Pasada Presente Y futura Todos van a Resucitar Pero no todos Igual Que ese es el Gran detalle San Juan En su capítulo 5 Nos dice Los que hayan Hecho el bien Resucitarán Para la vida eterna Pero los que hayan Hecho el mal Resucitarán Para la condenación Si Así como se oye Los santos Van a resucitar Para disfrutar De todo el concepto De amor y felicidad Que Dios ofrece Pero lo va a disfrutar En toda la integridad De su existencia Cuerpo y alma Porque somos cuerpo y alma Esa es nuestra realidad El ser humano Sólo es concebible En cuerpo y alma Y eso no puede cambiar Ok Pero entonces Los condenados Las almas condenadas En el infierno Van a resucitar También Si Van a recuperar Su cuerpo Si Pero ellos van a Recuperar la totalidad De su naturaleza Para experimentar En la totalidad De su naturaleza La condenación El castigo eterno Por su desobediencia Por haber hecho El mal Entonces Pregunta ¿Cómo quieren Resucitar ustedes? ¿Para vivir Bien? ¿Para vivir el bien? Mejor dicho La paz La tranquilidad El amor La dicha La felicidad Lo que quieran O quieren resucitar Para experimentar En su propia carne Todos y cada uno De los castigos divinos En el infierno Ustedes Díganme ¿Cómo quieren resucitar? Por eso el anuncio Es muy sencillo Cambien su vida Cambiemos nuestra vida Me incluyo Me incluyo Perdón Para ser Como Cristo Y resucitar Para la gloria Eterna Aprovecho para mandar Un gran saludo Y un gran abrazo A este Un gran amigo Guillermo Ponce Fraere Guillermo Te mando un abrazo Hermano Gracias por estarnos Acompañando el día de hoy Bendiciones a ti también Gracias por estarme Acompañando En este día Tan especial En este tema Tan importante Muy bien Hay algo muy interesante Con respecto A la resurrección ¿Sí? Vaya Acabo de decirlo Hace un momento Que así como Cristo Resucitó Así resucitaremos Nosotros Con nuestro propio cuerpo Manteniendo nuestra Personalidad Pero Hay algunos detalles Porque nosotros Hemos visto a Cristo Transfigurado ¿Sí? Vienen los relatos De los apóstoles Por lo tanto Yo quiero pensar Que yo voy a ser Resucitado En un cuerpo Transfigurado A la imagen de Cristo En un cuerpo De gloria En un cuerpo Espiritual ¿Sí? Incluso el evangelio Dice que Seremos como Los ángeles De Dios ¿Ok? ¿Cómo está esto? Porque hay que entenderlo Muy claramente Los ángeles de Dios Son seres Meramente espirituales Yo no Yo soy un ser espiritual Y material Tengo un cuerpo ¿Ok? Entonces hablar De la resurrección O tratar de entender Un poco La resurrección Se escapa un poco De nuestra forma De comprender Las cosas Porque nosotros En este momento No podemos entender Cómo es que Este cuerpo Va a ser Resucitado Como los ángeles Como si fuéramos Ángeles Es un poco Complejo De entenderlo Pero Tuve la gran fortuna De encontrarme En un video De YouTube Dura como 5 o 6 minutos Este video De un Un gran sacerdote De la iglesia católica El padre Carreira Fallecido hace apenas Algunos años Este señor El padre Carreira Pues es un sacerdote Jesuita Es doctor en filosofía En teología Pero también Tiene un doctorado En astrofísica Es decir Es un científico Para que se entienda Tiene los más altos Grados de conocimiento Científico Pero también Tiene los más altos Grados de conocimiento Filosófico Y teológico Un sacerdote Científico Vaya Para que se entienda Y este padre Carreira En base a todos Estos grandes Conocimientos Que él tiene Que él tenía Porque desafortunadamente Ya se nos fue Nos hubiera gustado Conocerlo un poco más Pero bueno Él nos explicaba La resurrección Y la explicó Bien rápido En unos cuantos minutos Y él aclara esto Él dice La resurrección No es Una mera Revivificación Para extender El modo de vida Como lo conocemos Por algunos años más ¿A quién le pasó esto? A Lázaro Cuando nuestro señor Lo resucita De la tumba Vaya que ya tenía Varios días muertos Y le decían No señor Ya apesta el cuerpo Ya tiene muchos días de muerto Y él dice Que no está muerto Que resucite Y sale Lázaro De la tumba Lázaro Va a volver a morir En unos cuantos años más Obviamente que sí Entonces La resurrección De los muertos No es Ese tipo de resurrección Que otorgó Nuestro señor Jesucristo A Lázaro Cuando él Hacía el anuncio No No es Una simple Revivificación Para extender El modo de vida Presente Y morir nuevamente Más adelante No Sino que implica Que es un La resurrección Es un nuevo Modo de vivir Que transforma El modo de existir De la realidad humana Completa Es una regeneración Del todo Cuanto existe Dios va a renovar Todo Porque en la vida actual No se puede vivir La plenitud de la resurrección En la realidad actual ¿Por qué? Muy sencillo En la vida actual En este momento El alma está sometida A los límites Del cuerpo Y depende Del cuerpo Para todo Su proceso Cognitivo Es decir El alma Está sujeta Al cuerpo El alma Vive Experimenta Aprende Y se transforma A modo De la materia Es decir Yo puedo aprender Lo que es el dolor Porque mi alma Lo experimenta A través del cuerpo Si yo me quiebro Un hueso Es cuando voy a experimentar Dolor Entonces mi alma Entiende lo que es el dolor Si recibo La caricia De una esposa Mi alma Entiende entonces Lo que es el amor Por las experiencias Sensitivas Es decir El alma Hoy está sujeta Al modo De la materia Está hecha Al modo de aprender Y crecer Y desarrollarse Esta alma Dependiente De la materia De mi cuerpo De mis experiencias De mis sentidos Pero con la resurrección Esto cambia Se transforma Es al revés Es ahora El cuerpo El que está sometido A la realidad espiritual Del alma Por lo tanto El cuerpo Ya no necesita De la experiencia Para aprender No Ya obtiene todo Su conocimiento De su conocimiento De modo intuitivo Como lo hacen Los ángeles Que son Inteligencia Pura Por eso Es que decimos Que es ahora El alma La que le da Al cuerpo Su propio Modo De existir Sin limitaciones Sin limitaciones Del espacio O del tiempo Por eso Es que les decimos Que seremos Como los ángeles De Dios Vamos a seguir Siendo materia Si Con átomos Y moléculas Claro que si Pero estos átomos Y moléculas Ya no van a estar Sujetas a las limitaciones Del tiempo Y el espacio Sino que están sujetas Al modo de existir De los espíritus Al modo de existir Del alma Sabemos Nuevamente lo repito El hombre es cuerpo Y alma Y ahorita En este momento En esta vida Es el cuerpo El que domina Nuestra existencia Con la resurrección Es al revés Ahora será el alma Esa alma orientada A Dios En la presencia De Dios La que va a conducir Al cuerpo En todo este nuevo Modo de existir En base Al espíritu Y obviamente Toda la creación Tiene que ser Transformada Para estar acorde A esta realidad Existencial Espiritual ¿Por qué digo eso? Muy sencillo Porque ahorita El mundo Existe Para darle De comer Al hombre Vamos a ponerlo De esa manera Existen los animalitos Existen las plantas Existen un montón De cosas Porque el hombre Necesita de eso El hombre Necesita del oxígeno Para respirar El hombre Necesita de comida Necesita de bebida Necesita de todo Un montón de cosas Para que este cuerpo Subsista Porque la realidad Actual está sujeta A la materia En la resurrección Ya no Por lo tanto Toda la existencia Se transforma Toda la realidad Se transforma Porque ahora El hombre vive Dentro de la modalidad Del espíritu Esto lo explicó El padre Carreira De una manera fabulosa En 4 o 5 minutos Que nos dejó a todos Maravillados Decir Ya entendimos Lo que es la resurrección Ya entendemos Entonces la experiencia Que vivieron los discípulos Cuando de repente Estaban en un cuarto Cerrado Y de repente Se le aparecía Cristo en medio De ellos Y se aparecía Con cuerpo ¿Sí? ¿Cómo? Porque el cuerpo Ya no estaba limitado Al tiempo Y al espacio Sino que estaba El cuerpo Ahora depende Del alma Del movimiento Del alma Si Dios pensaba En ese momento Quiero estar en medio De los apóstoles Pues automáticamente El cuerpo estaba ahí Presente Porque ese era El pensamiento Y ahora se mueve Con el pensamiento Hoy me tengo que mover Pues tengo que alimentarme Tengo que caminar Tengo que subirme Un carro Es decir Tengo que utilizar Medios motoros Para poderme mover De un lado a otro En el modo espiritual Simplemente con el pensamiento Y la voluntad Se hace algo real Entonces Repito la pregunta ¿Cómo quieren resucitar? ¿Quieren resucitar Para vivir la gloria eterna En cuerpo y alma? ¿O Quieren resucitar Para vivir La condenación Eterna Vivir y experimentar Las penas Los dolores El fuego infernal En el cuerpo Y en el alma La decisión Es de ustedes Obviamente La decisión Es nuestra Perdón De todos Y cada uno De nosotros Y por eso El mensaje final Es Cuiden esta vida Tratemos de ser santos Para poder resucitar Gloriosos Al final de los tiempos Tenemos que tomar En el día de hoy Todas esas decisiones Necesarias Para no ser tan Indignos A la hora De la muerte De estar En la presencia De Dios Porque recuerda Que todas tus acciones Todas Repercuten De manera directa En cómo Te vas a presentar Ante Dios En el día Del juicio final Tú sabes Tú sabes lo que Tienes que hacer San Pablo En la primera Carta a los Corintios Nos dice ¿Acaso no saben Que sus cuerpos Son miembros De Cristo? Tu cuerpo No te pertenece Sino que Es de Dios Y debes glorificar A Dios En tu cuerpo Este cuerpo No es mío Es de Dios Y tengo que Entregárselo a Dios De manera Digna A través de mis acciones A través de todo Y me voy con esto Colosenses Capítulo 3 Alimentados en la Eucaristía Con su cuerpo Nosotros Pertenecemos Al cuerpo de Cristo Cuando resucitemos En el último día También nos manifestaremos Con él Llenos De Gloria Ojalá Así sea Para todos Y cada uno De nosotros Resucitar En el día Último Junto con Cristo Manifestando la gloria De Cristo En nosotros mismos Vivamos Nuestra fe Para poder resucitar Para la vida eterna Vivamos esta gran esperanza Para el día de mañana No me queda más que despedirme Agradecerles a todos Y cada uno Que me estuvieron acompañando El día de hoy Y no lo olvidemos Nunca Viva Cristo Rey Viva María Santísima Virgen de Guadalupe Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!